Hola chicos y chicas, hoy voy a daros un consejo rápido en un minuto o dos incluso con mi flemón, que tengo un flemón aquí en la parte derecha de la cara que me sacan ayer una muela y esto no me va a impedir hacer vídeos porque como yo no soy un fitness influencer mega guapo y mega arreglado y con todos los detalles, yo simplemente doy información buena, fidelizna y basada en mis experiencias y en más de 25 años de experiencia en este deporte como competidor, como entrenador personal y como preparador físico sin ser influencer en Youtube, porque aquí no hay quien triunfe si no haces el payaso si no haces el payaso nunca te vas a hacer conocido, pero yo voy a dar mi información igual aunque no me haga nunca conocido, un consejo para perder grasa sobre todo se lo puedes aplicar los días que no entrenes yo por ejemplo no suelo entrenar los miércoles, no suelo entrenar los sábados ni domingos normalmente entreno 4 días a semana y lo que hago si quiero perder grasa esos días indiferentemente si estoy en volumen o si estoy en definición si veo que necesito todavía perder más grasa, si estoy ya en un programa muy bajo de calorías no lo hago, pero si estoy en un periodo de adaptación, estoy cambiando la dieta y estoy bajando de volumen a mantenimiento o de mantenimiento a definición estoy adaptándome y quiero ver resultados más rápidos hago estos cambios o si me he pasado un día en una comida trampa demasiado, también lo hago incluso esté en volumen o en definición la comida esta trampa que hago una vez a la semana que la hago dos veces si estoy en volumen y una si estoy en definición excepto 6 semanas antes de competir que elimino las comidas trampas no haría ninguna si a veces hago una comida trampa y me he pasado o sea, ya una comida ha sido dos y he visto que me he pasado con las calorías también lo hago, es un truco para adelgazar o lo que te digo, si quiero conseguir resultados más rápidos cuando estoy pasando de la fase de volumen a mantenimiento o de mantenimiento a definición, hago este truco imagínate que mi desayuno son 100 gramos de avena 4 claras de huevo un plátano y una cucharada de aceite de oliva y 30 gramos de suero imagínate que suele ser bastante acertado ese desayuno suelo utilizarlo bastante pues el día que no entreno un día de los que no entreno que suelo entrenar, pues ya te he dicho 4 días a la semana los otros 3 tengo tengo capacidad de hacer este truco ¿qué es un truco? elimino todos los carbohidratos simplemente me comería mis 4 claras de huevo me comería mis 30 gramos de proteína me comería mi cucharada de aceite de oliva que eso no lo quito son ácidos grasos esenciales fundamentales para el organismo y añadiría simplemente en vez de 30 gramos de proteína añadiría 40 subiría un poquito los macros en proteína metería 40 gramos de proteína y 4 claras de huevo y en vez de una cucharada de aceite de oliva metería 2 ¿vale? o 3 ¿qué es lo que hago? cambio los carbohidratos de mis 100 gramos de avena y el plátano los cambio por 2 cucharadas de aceite de oliva cambio macros cambio carbohidratos por grasas ¿cuánto? pues siempre en défitis en défitis por ejemplo si estaba tomando 500 calorías en forma de carbohidratos las cambio por 180 en forma de grasa si normalmente tomo una cucharada de aceite de oliva pues cuando hago estos cambios meto 3 cucharadas de aceite de oliva porque una ya la tomo de forma natural cambio 500 calorías por 180 añadiendo 20 gramos más de grasa ¿vale? esto lo puedo hacer también a media mañana ¿no? a media mañana imagínense que mi dieta fuera una patata cocida de 300 gramos dos tomates y dos latas de atún ¿vale? yo sigo tomándome mis dos tomates mis dos latas de atún a la que añado también en vez de dos latas de atún pues añado dos latas de atún y un huevo para aumentarle más proteína una clara de huevo ¿vale? aumento un poquito la proteína y directamente elimino los 300 gramos de patata cocida los elimino y me meto pues para sustituirlo pues metemos vamos a ver pues 6 unos 40 gramos o 50 de frutos secos ¿sabes? más o menos la mayoría de los frutos secos tienen entre 55 y 65 gramos de grasa por 10 por 100 gramos por 100 gramos por lo tanto le meto unos 50 gramos de frutos secos ¿vale? ¿y qué hacemos? pues cambiamos los carbohidratos los cambiamos por 30 gramos de grasa ¿vale? así sucesivamente puedes hacerlo en varias comidas cambiamos el carbohidrato por grasa en este caso en este caso de la patata cocida eran 300 gramos pues lo cambiaría por menos ¿no? por 300 gramos serían 240 calorías lo cambiaría por algo menos por 20 gramos de frutos secos ¿vale? unos 12 unos 12 gramos de grasa ¿vale? evidentemente hay menos calorías 12 gramos de grasa son más o menos 110 calorías entonces estaba tomando 240 calorías en forma de carbohidratos y le meto 110 en forma de grasa o sea el truco está no voy a empezar aquí a contar calorías en tomar aproximadamente la mitad de calorías de los carbohidratos la mitad la proteína la mantengo o la subo un poquito la proteína la mantengo o la subo un poquito pero reduzco las calorías de los carbohidratos si estás tomando 500 pues puedo meter de grasa hasta 250 si estás tomando 300 de calorías en forma de carbohidratos pues puedo meter hasta 150 en grasas de esta manera reduzco las calorías aumento las grasas que esto me va a ayudar también a saciarme y hacer que la que la metabolización de las proteínas sea más lenta o sea el vaciado gástrico del estómago va a ser más lento al añadir más grasa a la dieta pero esa cantidad de grasa siempre va a ser inferior en calorías a las que estaría tomando en forma de carbohidratos ¿vale? no sé si haya quedado claro cambio calorías si he estado comando 500 calorías en forma de hidrato lo cambio por 250 en forma de grasa 250 de más que estuviera tomando porque puede ser que en alguna comida estuviera tomando también grasa ¿vale? entonces añado 250 en otra comida estoy tomando 300 de calorías en forma de hidrato lo cambio por 150 en forma de grasa la proteína igual o la mantengo o la subo un poquito 5 o 10 gramos no más ¿vale? y de esta manera tenemos la insulina bajita durante una o dos comidas tres días a la semana y esto hace que acelere vuestro resultado en pérdida de grasa ¿vale? lo acelera luego ya podéis ver si lo hacéis en una comida o lo hacéis en dos pero siempre cuando no hay actividad física no vayáis a entrenar ¿vale chicos? esto hace que el nivel de insulina sea bajo el nivel de glucosa también y el añadir grasa a la proteína no va a hacer que os frene la pérdida de grasa sino al revés os va a acelerar la pérdida de grasa manteniendo los niveles de energía estables ¿vale? porque la grasa es una fuente de energía duradera estable pero de lenta utilización por lo tanto mientras no hagamos mucha actividad física nada más que caminar andar normal y corriente tu día a día no te va a perjudicar en aspectos energéticos no te vas a sentir cansado si vas a entrenar evidentemente no vale este sistema ¿vale? no vale porque la grasa no vale para para los entrenamientos de alta intensidad estallido de energía levantar pesas ¿vale? muchísimas gracias por ver el vídeo chao chao chao